¿A dónde vas amor? Con tu cara inocenta y un guiño insolente Pidiendo perdón, ¿a dónde vas amor? Disfrazada de niña mimada Queriendo inspirar y con pasión No lo veo, no lo creo Una vez y otra vez me hipnotizas Me rozas, me abrazas, me aturdes, me hechizas Me besas, me apresas y sí, pero no Bendita maldición Ser tan romántico Qué bello porque sí, mi corazón Mi corazón ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? ¿A qué me miras mirando otra cosa y sonríes? Haciendo un favor Haciendo un favor ¿A dónde vas amor? Que me engañas así suavemente Igual que me engañe al licor No lo veo No lo veo No lo veo No lo creo Una vez y otra vez me hipnotizas Me rozas, me abarazas Me aturdes, me hechizas Me besas, me apresas Y sí, pero no Bendita maldición Bendita maldición Ser tan romántico Qué bello porque sí, mi corazón Mi corazón ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? A dónde vas amor? Gracias por ver el video.